Buenos días, San Martín de la Vega. Me dirijo de nuevo a todos los vecinos y vecinas para seguir informando de la situación que atraviesa nuestro municipio con motivo de la crisis del coronavirus. Si bien en las pasadas semanas me puse en contacto con todos vosotros para explicar la situación, es hoy cuando hemos vuelto a tener datos oficiales por parte de Salud Pública. Hoy, 25 de marzo, y tras hablar con las personas responsables, se nos ha informado que San Martín de la Vega cuenta con 22 vecinos infectados por el COVID. Estas cifras son las oficiales, es decir, son vecinos y vecinas a las que se les ha realizado la prueba. Con esto quiero decir que es muy probable que haya otros vecinos y vecinas infectadas y que están pasando la cuarentena en casa, pues como sabéis no hay material suficiente para realizar a todos aquellos vecinos que tienen síntomas dichas pruebas. Desde el Ayuntamiento de San Martín de la Vega seguimos trabajando y queremos ser transparentes y claros en todo este proceso. Según nos vaya llegando más información o más datos al respecto, os la haremos llegar. Hasta entonces, y como alcalde de este municipio, os pido responsabilidad y que os quedéis en casa. No es normal que en este caso salgamos tres o cuatro veces a comprar a los supermercados. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte y sólo salgamos lo estrictamente necesario para acudir a la compra, a la farmacia o desplazamientos para el cuidado de mayores o dependientes. Sin más, me despido y en nombre de mi equipo y en el mío propio quedo a vuestra entera disposición para todo aquello que preciséis. Durante los próximos días os seguiremos informando por las redes sociales de los acuerdos y medidas que vamos adoptando desde el equipo gobierno. Y en cuanto de nuevo tengamos datos de salud pública, os los haremos llegar. Muchas gracias y buen día.